Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de campañas en ESO Simpace 2 de Finitization. En esta ocasión, continuando con la campaña de Sforza, íbamos a iniciar su tercer escenario, Hijo Pródigo. Si Sforza pensaba que teniendo un territorio estaría a salvo, era tonto. El rey de Nápoles ansiaba la región del norte, aquellas ciudades capturadas por un mercenario rebelde. Sforza necesitaba aliados. Segismundo Malatesta llegó con una tropa de Venecia, como el leal compañero de Sforza, Miqueleto. Pero necesitaba un aliado más poderoso. Decidió apostarlo todo visitando a un viejo amigo. Cabría pensar que cuando Sforza entrara a la corte de Milán, Visconti ordenaría que lo arrestaran. O que Piccinino lo mataría personalmente. Pero, sorprendentemente, Visconti aceptó a Sforza de la misma manera que un padre acepta a su hijo rebelde. Finalmente Sforza y la hija del duque se casaron y la consecuencia era obvia. Sforza gobernaría Milán cuando Visconti muriera. Cualesquiera que fueran las intenciones del duque, favorecer así al hijo pródigo desató la ira de Piccinino. Furioso, destruyó su contrato y huyó de Milán. Si Visconti no veía a Sforza como en verdad era, Piccinino encontraría otro patrón. Al unirse al rey de Nápoles, Piccinino tenía un solo objetivo en mente. Destruir a Sforza. Objetivos principales. Derrota Piccinino. Límite de población de 200. Sforza pelea por su cuenta y no recibirá recursos de un patrocinador rico. En lugar de ello, reclutó a aldeanos para aprovisionar su ejército. Sin embargo, Sforza no ha tenido tiempo de establecerse en la región y necesitará avanzar a la edad imperial para reunir un ejército que pueda desafiar a Piccinino. Piccinino se basa en una economía fuera de las murallas de su ciudad, haciéndolo vulnerable a las incursiones. Comerciar con las aldeas lombardas sería rentable, pero requiere control del lado. Informe de tus exploradores. La rivalidad entre Sforza y Piccinino lleva a ambos ejércitos a un lago alpino en el norte de Lombardía. Cualquiera de ambos que se hace con la victoria en este enfrentamiento ganará también la reputación del capitán más hábil de Italia. Y eso le dará acceso a pólvora y contratos valiosos, reservados solo para los mejores. Piccinino en rojo contra una ciudad portuaria en la costa sureste del lago. Un castillo en una montaña en el sureste y dos campamentos en el este y noreste. Estas posiciones junto con sus buques de guerra le permitirán sacar a Sforza por varios frentes. Piccinino recurre a cabaliers, condotieros, artilleros manuales y ballesteros genoveses. Pero es muy astuto y adaptará sus tácticas para contrarrestar las de Sforza. Primo, es el momento de que me haga un nombre. Me uniré a Malatesta y serviremos a Venecia. Que nuestra familia triunfe siempre y tu victoria sobre Piccinino sea pronta. Nos volvemos a ver, Francesco Aténdolo. Pero aquí no tienes a ningún primo para ayudarte, solo somos tú y yo. Vale, aquí hay oro y piedra. Y aquí hay más oro y algo más de piedra aparte de unos lobos. Bien, necesito comida para mejorar las galeras. Y aquí hay más oro y algo más de piedra aparte de unos lobos. Vale, vamos a por esos pavos también. Con el otro caballero de exploración. Y aquí vamos a intentar comernos toda esta comida rápido. Bueno, vale, aquí tiene una pequeña base con poco. Esa base se puede asediar rápidamente. Bueno, me ha esperado. Bastante. Vale, vamos a empezar a cerrar. ¿No vas a luchar conmigo o estás esperando a que me muera de aburrimiento? ¿Cuándo? 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 Calma. Vamos a tirar la mejora de los barcos. Vamos a hacer cuatro galeras más. No necesito mucha comida para pasar de edad Y para tirar Estas mejoras Vale Vamos a sacar 5 aldeanos para ponernos al oro Salve Tranquilos que no he construido más, sé que tengo ahí un hueco Vale, vente aquí y me hacéis esto para sacarme oro Y tú también Bueno, y tú te vienes por aquí Y me vas a cerrar esto de momento Con una puerta Vamos a atacar al... Ah, no podemos Vale, pues nada Vamos a sacar oro ¿Alguno más para madera? Y yo creo que desde el mar podemos volar eso Presto Craedo Madera Imparo Posso Amida Presto Ya tenemos que llegar a cuarto y sacar Algo llamado a leones artillados Vamos a sacarme la piedra Bueno 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 Podio Podio Impero Pugn por Mita Ein Kondo Kondo Aen Aizane Coño Agro Afe Agro Adieu No Agro No Más Agro 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 Vale, vamos a hacer otra puerta aquí. No, espérate. Tampoco hace falta que desproteja esto. Con uno que me vaya explorando más que de sobra. Vale. ¿Pero? ¡Correctus! ¡Condo! Salve. ¡Presto! Nada, sacarme este oro. Ahí Condo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que sí que voy a hacer es otro para construir una universidad rápidamente y pasar de edad. ¡Shh! Impero. Condo. 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 Vale, vamos a pasar Cuando Bien Vamos a tirar todas las mejoras Incluso la bala roja La bala roja Tengo que sacar más barcos 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 Vamos a tirar la mejora que nos falta Claro, porque estamos Tengo que sacar más barcos 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 Vale Vale Si pierdo los puertos, bueno, no pasa nada Salve Caedo Tengo que sacar más barcos 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 Vale Vale Lo siguiente sería sacar carpinteros navales Para ahorrar más barcos Para ahorrar en barcos Para ahorrar en barcos ¡ Mona Bartyrá! ¡Muyendo! ¡Golad! ¡Golad! Tengo que sacar Owens! Tengo que sacar más barcos Tengo que busca ¡S chifför de más barcos ¡Nos 15! Pero, Fodio, 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 Fodio. Vale, vamos a desarrollar esto y esto. Vale, vamos a empezar. Y vamos a esta zona. Necesito más madera. Impero, Fodio, Fodio. Impero, Fodio, Fodio. Porro, con Mita. Porro, con Mita. Aín, presto. Caedo. Porro, con Mita. Pugno. Mita. Mita. Pugno. No tengo mercado. y presto colo presto pero salve color bueno Se tienen que enfrentar a las torres. Y ahora después al Castilla, así que tampoco me preocupa mucho. ¿Seguro? A él, comida. Escóndete en tu castillo, cobarde, de nada te servirá contra mis cañones. Presto, rificio, salve, odio. ¿Verdad? ¿Verdad? A él. Pugno, comida. A él. A él. Podio. Presto. Presto. Impero. Impero. Colo. Salve. Colo. 1. Colo. 1. Salve. Kondo Impero Correct Salve Ein 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 Presto Impero Kondo 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 ¡Salve! ¡Ain, correctus! ¡Salve, podio! ¡Impero! ¡Presto! ¡Correctus! ¡Salve! ¡Kondo! ¡Kondo! ¡Impero! ¡Ago! ¡Sane! ¡Presto! ¡Pordo! ¡Presto! ¡Credo! ¡Ain! 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 ¡Kondo! ¡Impero! ¡Puño! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos a ir avanzando! ¡Sane! ¡Fresco! ¡Puño! ¡Poño! ¡Sane! ¡Ain! ¡Sane! ¡Ay! ¡Sane! ¡Puño! ¡Ain! ¡Ay! ¡Sane! ¡Ago! ¡Sane! Vamos a buscar y vamos a intentar tomar el mar Vale Vale, ein, hago Kondo Supero Kondo Kondo Salve Kondo 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 ¡Ain! ¡Presto! ¡Ain! ¡Correctus! ¡Sane! ¡Correctus! ¡Ain! ¡Sane! Vale, vamos a tirar esta mejora. ¡Ain! ¡Suscríbete al canal! 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 No necesito más alimento. Vamos a crear arqueros genoveses y artilleros manuales. Vamos a desarrollar, vamos a hacer una cosa. Vamos a desarrollar, vamos a desarrollar, vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. AIN! Kondo. Kondo. No, no, así te sientes bien al barquitos Salve Condor Salve Condor Creo que no sé lo que te van a durar porque ahora me van a valer menos Voy a intentar construir una más en la costa para volarte Las intenciones Condor ¿Has construido más torres de las que tiene Bolonia? ¿De verdad piensas que mis cañones no las van a dejar en ruinas? Condor 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 Tú tranquilo, si yo ya hago ejército para ir por tierra y luego ya iré por mar Tú no sufras por eso Sí, definitivamente no tengo mercado Condor Vamos a ir tirando Las distintas mejoras Condor Y ya con un ejército Condor Potente Nos vamos a reír todos Condor ¿Cáedo? ¿Cáedo? ¡Gracias! De hecho, en la zona que no hemos explorado tiene que tener algo porque ahí es de donde venían las tropas. Y estos también me los llevo. Todos aquí, a reuniros. Y también lo que quiero hacer es... Desarrollarle un artillado de elite y sacar unos cuantos. Y puedo desarrollar esto también. Desarrollarle un artillano. ¡Presto! ¡Ago! ¡Aen! ¡Sane! Y me está. Y me está. ¡Ago! Este es un artillano. ¡Ago! ¡Ago! Pؤno. Púñol. Tendido. Tendido. pero un día unión y 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 sinceramente qué bases le quedan vale que le queda una torre atrás atrás a go impero forro pugno Vosotros ahí sacando oro ¡Puño! 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 Debe tener por allí un castillo o algo. Para que saque arqueros genoveses. ¡Puño! Así que vamos a hacer una cosa. ¡Puño! ¡Puño! Porque no sólo vamos a ir desde la tierra. ¡Puño! 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 ¿Dónde vas a oír barco de transporte? 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 ¿Y qué hacemos, les aplaudimos o...? ¿Dónde vas a oír barco de transporte? 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 no tengo espías de todas maneras para poder desarrollar las podéis volar la torre en lo que yo traigo las tropas de tierra de hecho creo que ya podemos venir con lo que tenemos si no le debe quedar nada no llegan bueno y aquí debe quedarle algo vamos para allá para acabar el escenario que al principio he apretado un poco pero una vez que ya detienes te queda algo presto porro 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 comita vamos a tirarle esto vamos a ahora a ver lo que le queda ahí no sé lado si quisiera más oro pues me podría dar las reliquias vamos a dejar esas dos casas a ver si estos la pueden tirar pero hay algo les debe quedar aquí en el hueco que no hemos visto pero como digo como no puedo tirar espías no lo sé porro porro comita puño comita seguro que una torre les queda que esta vez que esta vez vamos a tirar las reliquias e no vamos a tirar las reliquias y y hay 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 ¡Fuño! ¡Fuño! Aún no hemos terminado, Esforza. Te perseguiré hasta el final de mis días y mis hijos heredarán mi propósito. ¡Destruir la casa Esforza y tiraros a las alcantarillas donde pertenecéis! Si no se rinde, pues nada, yo le sigo quemando cosas hasta que el juego me dé la victoria. Gracias, juego. La batalla entre Esforza y Piccinino fue el eje central de la guerra en Italia. Esforza sirvió a Milán contra los napolitanos de Piccinino. Y luego, Piccinino regresó al servicio de Milán mientras Esforza fue con los venecianos. No importaba bajo qué estandarte lucharan. La rivalidad entre estos dos hombres se convirtió en una constante en la guerra. La astucia de Esforza demostró ser decisiva. Venció a Piccinino en batallas en el norte y el centro de Italia. Finalmente, el desprestigiado Piccinino fue relevado por Visconti. Y pasó sus últimos días en Milán maldiciendo el nombre de Esforza frente a sus dos hijos. Tras derrotar a su rival, Esforza parecía destinado a alcanzar sus mayores ambiciones. Pero entonces, Filippo Visconti murió y se acabaron todos los planes de Esforza. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a lo que nos faltaba de mapa. Al final le hemos vencido. Lo que pasa es que se estaba apoyando bastante en estos que aunque sean aliados son neutrales. Son aliados de ambos. Me he dado las opciones sin querer. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo por aquí para en el próximo ver Sangre y Traición. Gracias por ver el vídeo, podéis ver si os ha gustado. Favoritos, si os ha encantado, también podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, ugerencias en la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de campañas en Insos InPage 2 de Vinci's Edition. En otros vídeos en el canal de YouTube. O los proyectos en la plataforma morada. Adiós.